¡Hola, mi amores! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Gracias! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! Es hoy que vamos a estar entregando los regalos de los niños, así que aquí hay una patrulla ayudándonos. Quédense por aquí y espero que busquen el pañuelo. Hoy no hay juguito, ni palomita, ni refresquito. Hoy hay mucho llorar y llorar. Camila, ¿y así que tú estás trabajando? ¿Eso es para los niños? ¡Yo necesito fuerza! ¡Claro que sí! Y probando, control de calidad. ¡Ah, perfecto! Ok. Muy bien eso. Ya llegamos. Vamos a ver, los niños nos están esperando. Ellos deben saber algo porque los vi corriendo y escondiéndose. Así que ellos están muy... ¿Estás emocionados? ¡Emocionados! ¿Estás nervioso? Un poquito, sí. Un poquito. ¡Hemos llegado! Esta creo que es la tercera o cuarta vez que ya estamos en esta escuela. Y nada, estamos preparados. Hola profes, ¿cómo estás? ¿Este es primer grado? Perfecto. Perfecto. Tenemos aquí los de las niñas ahora. Ahí vienen los de los varoncitos. ¿Cuántas niñas tenemos hoy? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¡Este es para ti! ¿Este es para ti? ¿Este es para ti? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Es una de estas, qué linda para ti. Y ahora atrás. Está bonita. ¿Te gusta? ¡Qué linda! ¿Cómo va? Está muy bueno. ¿Cómo va bien? Está bonita. ¿Te gusta? ¿Cómo se dice? ¡Nada! ¿Están aprendiendo mucho? ¡Sí! ¡Qué bueno! Eso quiero. Que estudien. Que si estudian, van a llegar lejos, van a ayudar a los demás, van a poder tener una buena profesión y van a ayudar a su país y a su familia. Nunca se les olviden, nunca se les olviden que le pueden quitar todo menos lo que ustedes aprenden. Eso siempre lo van a tener. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se dice? ¡Una, dos y tres! ¡Gracias! 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 Bueno, y recuerden lo que les dijimos. Bueno, pótense bien y quédense en la escuela, ¿ok? ¡Sí! A ver, ¿qué te tocó, Vi? Mira, y a control A Ixa, te lo podemos llevar No te preocupes ¡Gracias! Lo que tienen que hacer es estudiar, ¿ok? Para que puedan siempre ayudar a su familia y a su país ¡Gracias! Y el año que viene los quiero ver en la escuela cuando regrese ¡Sí! En el tercer grado, ¿ok? Acabamos de terminar de repartir en primero, segundo y tercer grado Ahora vamos para lo que es cuarto, quinto y sexto Ellos estaban como en shock, así como que no se lo creían Porque no, bueno, no es normal que a quien le llegue a su aula y le dé un juguete Y un dulce Y un dulce, y una merienda Yo creo que yo te mando, se amaba por los cupcakes Ellos estaban muy emocionados, estaban tan contentos y felices Vamos para allá, vamos a subir Si me vienen a la escuela, se lo merecen Y una merendita ¡Feliz la escuela! ¡Predenle las gracias! ¡Gracias! Mi cumpleaños fue la semana pasada Y yo pedí el regalo Que me trajeran regalo para los niños Y me hicieron tantos, pero tantos regalos Que yo dije Bueno, yo siempre la idea era traer los regalos para ustedes Para aquí, para la República Dominicana Porque nosotros, a pesar de ser cubanos Tenemos casos aquí en la República Dominicana Y yo dije, de deseo de mi cumpleaños Lo que quiero que me regalen es juguete para los niños ¿Cuántos varones nos faltan, profe? ¿Cuántos varones nos faltan? ¿Cuántos varones nos levantan las manitas? ¿Los varones que faltan? Un, dos, tres, cuatro, cinco varoncitos ¿Qué es eso? Llegaron los reyes Así que, uno, dos y tres ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Una vez más Además es decirles que se queden en la escuela Que estudien mucho Y los quiero muchísimo Muchas gracias ¿Quién le puede dar unas palabras de agradecimiento? ¡Tambila, por favor! ¿Quién? Estén, unas palabras de agradecimiento, mi amor ¡Faola! ¡Sí! ¡Muchas gracias! De nada, mi amor Se los damos con mucho Ya, por favor Estudien mucho, ¿ok? Porque eso es lo que van a poder llegar lejos y a donde ustedes quieran Mi nombre es Jessica, soy maestra de aquí de la escuela María Teresa Mirabal Doy clase en sexto grado de primaria Y nada, estamos muy agradecidos por la obra tan humanitaria que hace Camila De antemano le agradecemos porque cada vez que vienen los niños se van llenos de alegría, muy gozosos Queremos que el Señor la continúe bendiciendo para que siga haciendo esa obra tan maravillosa Se van con una cara diferente, se van muy contentos y re emocionados por lo que ella ha hecho hoy Conocí a Camila en el 2017 creo aquí, ella vino y de verdad que se hizo una actividad muy hermosa Y conmigo está la segunda parte ¡Adiós! ¡Adiós!